Alguien que tiene una discapacidad sabe su sentir. Este es un sentido más que Dios nos da para poder seguir adelante. La vida de Don Beto era perfecta, su familia como motor, un trabajo estable y una pasión infinita por sus tuzos. Sin advertencia alguna, la vida lo castigó fuertemente, le apagó la luz y lo dejó ciego. Este problema de lo de mi vista me vino a raíz del estrés, por el trabajo, por tanta preocupación. Toda la familia vivimos un momento realmente muy triste, porque él se quedó sin ver y todo el apoyo que nos brindaba, ni modo, se lo tuvimos que dar nosotros. Él es el que sufrió también aquí, a veces solo, aquí en casa de ustedes. Y yo como le dije, sabes qué, tienes tú que prepararte mentalmente para poder andar por toda la casa, no puedes estar acostado todo el tiempo. La depresión era profunda para Don Beto, pero encontró en el fútbol, específicamente en el Pachuca, la forma de salir adelante. Fui perdiendo la visibilidad, pero aún así, créanme, que yo todavía, cuando voy al estadio, hagan en cuenta que yo estoy visualizando los partidos. Descubrió una nueva forma de vivir los partidos, misma que lo acompaña hasta la fecha. Me hago acompañar con mi radio, con mis audífonos. Y en ese momento, yo me siento en la tribuna del estadio, ¿de dónde va a atacar primero Pachuca? ¿De norte a sur o de sur al norte? Y ya de ahí ya empiezo a decir, por el lado derecho está Kevin Álvarez. Su equipo se convirtió en su vida, en su amor, en su más grande orgullo. Ser nativo de aquí, de Pachuca, y no irle a Pachuca, es como, pues, como dicen, no ponerse los zapatos de su ciudad. Pues el equipo más longevo del fútbol mexicano. Y haberse llamado la cuna del fútbol, no cualquier ciudad la tiene. La esperanza y la ilusión está intacta. Don Beto quiere a su Pachuca campeón por séptima vez en su historia. Perdí la vista, pero el corazón, jamás. Tuso nací y tuso me moriré. ¡Suscríbete al canal!